Duerme Junto a ello me saldré de tu universo Convertirme en nada es fácil si no ves Si no me ves, si no me ves, si no me ves antes Fue como aprender a despertar Aceptamos todo sin juzgar Cada uno herido fue rompiendo cerros Y valientes removimos nuestros muertos Y rotó lo que nadie más miró El azar no es para poder retrasar La muerte 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 La muerte